Bienvenidos a Conversation with Marisol Podcast, donde exploramos historias de amor, fortaleza, valoración, gratitud, pero sobre todo empoderamiento. Hoy nos sumergimos en un relato poderoso, el valor de la valoración, reflexiones desde el corazón. Así es. Bueno, una vez más, bienvenido a este canal. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve recientemente en un evento que me dejó reflexionando, señores, sobre el valor de las relaciones y el reconocimiento mutuo, que falta mucho en pareja, que a veces pasa desapercibido. En estos días tuve un evento y tuve el privilegio de asistir en donde habían tantas personas increíbles, mujeres valiosas y hombres maravillosos. En medio de las conversaciones surgieron temas interesantes que quiero compartir con ustedes. Ajá, ahí sí. Me preguntaron en qué me desempeñaba. Bueno, yo, y mi respuesta fue rápida y precisa, porque sabía quién soy. Le dije, soy una mujer marcada por mi pasado, haciendo la diferencia a través de mi fundación de Marisol Rivas Foundation. Entro en detalle y le digo que en nuestra fundación nos enfocamos en llevar esperanza a mujeres sobrevivientes de cáncer de mamá y también dar conferencias sobre el flagelo de la violencia doméstica, ya que personalmente he transitado por ese camino y entiendo lo que esas mujeres están pasando. También surgió la pregunta de si estoy casada. Mi respuesta fue sí, claro. Y añadí que tengo cuatro maravillosos hijos, de los cuales me siento muy orgullosa de cada uno de sus logros. Además, le dije que tengo un esposo maravilloso, capitán de aerolínea, ya lo saben, que me apoya en todos mis proyectos. Estoy orgullosa de tenerlo como mi compañero de vida y caminando junto por este viaje llamado vida. O sea, en resumen, lo que le dije fue, soy una mujer feliz. En la mesa se encontraba un caballero acompañado por una hermosa joven. Formaban, señores, una pareja encantadora. Pronto entramos en una conversación profunda. Este caballero compartió conmigo su experiencia de 25 años en un matrimonio donde nunca había nunca se sintió valorado o apreciado por su ex esposa en aquel tiempo. A pesar de su éxito laboral y estabilidad financiera, sentía que le faltaba lo más importante. Wow, yo me quedé con la boca abierta. O sea, ser valorado por su compañera de vida. Este hombre encontró en mí un hombro para desahogarse y lo escuché, señores, con atención. Cuando terminó de compartir su experiencia conmigo, le dije con mucho respeto que a pesar de tener lujos y dinero, lo más importante era sentirse valorado por su pareja. Ahí sí, este señor se quedó anonadado, ya que nunca antes alguien le había confirmado lo que siempre quiso escuchar. También hablé del empoderamiento femenino y cómo a veces se malinterpreta. ¿Por qué? Porque, señores, es importante que reconozcamos y valoremos el papel de los hombres en el hogar. Todos merecemos ser apreciados y valorados por lo que aportamos a nuestras familias. Este momento me llevó a reflexionar y compartir una lección de vida con todos los presentes en la mesa. Les recordé la importancia de valorar y apreciar a nuestras parejas, de reconocer su esfuerzo y dedicación. Entonces, a ti, mujer, que me estás viendo a través de esta plataforma, quiero decirte que mientras tú no valores lo que tienes en casa, mi amor, hay mujeres que desearían tener lo que tú tienes. Valora a ese hombre que tienes como pareja, porque en general es un hombre de alto valor, con cualidades que son altamente deseables y atractivas para muchas y muchos allá afuera. Así que, querida, y mis amores, mis audiencias, mientras sintonizan este episodio, les invito a reflexionar sobre el valor de lo que tienen en casa y a reconocer la importancia de valorar a sus seres queridos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que su apoyo, señores, es fundamental para que este podcast siga creciendo y llegando a más personas que puedan encontrar mensajes de motivación, consuelo y esperanza en nuestras conversaciones. En este espacio, proyectamos amor, gratitud, fortaleza y, sobre todo, empoderamiento. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirte para no perderte ningún episodio, comentar y activar la campana de notificaciones. Su participación es invaluable y juntos podemos seguir construyendo este espacio de reflexión y crecimiento. Nos vemos en el próximo episodio.